Aquí vamos ahorita bajando sobre el Paseo General Escalón pero esta es después del paseo la extensión del Paseo General Escalón ya está la Banderuche al llegar al Rondel nos vamos a tirar para buscando la avenida Jerusalén a ir a agarrar la Chiltiupán y déjame agarrar la la calle real la calle ancha y nos podemos agarrar la octava la octava la de los cipresos si tranquila, me la calle de los cuatro te voy a mover afolotada afolotada no, 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 no me cuento el raso no sé si van, pero me llevan ganas de que usamos la tarjeta que diga que va a lexen, pero donde va a lexen, pero yo no veo a lexen Malo bello Malo bello, bicho bello Que hay la mascota La vamos a pasar por el espacio Por ahí Esta es la fruta Esta es la Jerusalén Seguro